Bueno, vamos a ver tres circuitos. Primero vamos a ver una puerta NOR, que una puerta NOR es algo como esto, ¿vale? Es un circuito que solo se enciende cuando los dos interruptores están apagados, es decir, cuando yo enciende uno de los interruptores, la corriente va a pasar por ahí, con lo cual no va a pasar por la bombilla. Si enciendo este, también va a pasar por aquí, no pasa por la bombilla, pero si apago los dos, la corriente pasa por aquí y se enciende la bombilla. Podéis ver aquí cómo, ¿veis? Si enciendo uno, en cuanto enciende un interruptor, ya la bombilla se apaga, ¿vale? Entonces, es una tabla NOR, cuya tabla de verdad es esta, ¿vale? Si están los dos apagados, se enciende, pero en cuanto se enciende uno, se enciende los dos, se apaga, ¿ok? Venga, otra. También vamos a ver la NAND, la puerta lógica NAND. Se enciende cuando alguno de los dos está apagado, ¿vale? Es la NO ONE. Es este circuito, si la corriente pasa y estos dos están encendidos, la corriente pasa por aquí y no pasa por la bombilla, ¿vale? Pero en cuanto se enciende uno, ya la luz tiene para pasar por aquí la corriente y se enciende la bombilla. Entonces, podemos ver cómo, si enciendo y conecto los dos, se apaga la bombilla, pero en cuanto conecto uno, se enciende. O sea, que va hasta encendida, si alguno de los dos está encendido, que es esta. Perdón, si los dos están encendidos, no se enciende y si los dos están apagados o uno está apagado, se enciende, ¿vale? Y luego está la NOT, que es esta, ¿vale? Que hace lo contrario. Es decir, si la corriente, si yo enciendo el interruptor, la corriente pasa por aquí y no pasa por aquí, con lo cual no se enciende la bombilla, pero en cuanto apaga el interruptor, como vais a ver, ¡ping! Se enciende la bombilla, ¿por qué? Porque la corriente pasa por aquí, ¿vale? Y esos son los circuitos que hemos visto hoy.